Son daños que han provocado las lluvias de las últimas horas en comunidades rurales y sectores periféricos de Santiago. La crecida de los ríos ha aislado zonas, lo que ha obligado a la defensa civil trasladarse a esos lugares para orientar y asistir a sus residentes. Esto fue casi a las 8 de la mañana. Pasó la noche entera cayendo agua, agua, agua y se deslizó todo esto. Vivía mucha familia, una pensión de 8 familias, pero se fueron 4. No cayeron al río porque quedó atrabancado. Y hubo un señor que se quedó con una pared abajo y hubo cierta gente que lo ayudaron y se pudo salvar la vida. Estamos soltando a la población que adopte la medida del lugar ante cualquier crecimiento de los ríos, de los arroyos y de zona de deslizamiento. El funcionario dijo que brigadas de socorro se mantienen en las calles porque los fuertes vientos también han derribado árboles en Santiago. Hemos activado los comités de emergencia comunitarios que funcionan a través de la junta de vecinos para mantener una vigilancia ante posible deslizamiento de tierra. Y mira cómo está la gente, sacando, rompiendo puertas, sacando camas, neveras, estufas, todo. En Canca la Reina colapsó este puente, pero también hay daños por los ríos que han aumentado de manera significativa su caudal, como el Yásica en Puerto Plata y en Moca. La ciudad de Santiago cuenta con 52 zonas vulnerables propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra, donde las autoridades mantienen las alertas para posibles respuestas. En Santiago, Chinormarte, FNN.